Hola amigos de ADN deportivo, ¿cómo están? Muchas gracias por haber venido. Yo creo que te esperan todavía miles de arraudales de... Ay, qué lindo, muchas gracias. No, 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 no. ¡Estoy muy curiosísima! Yo te voy a hacer muy linda mi letra. Muchas gracias, Ricardo. Son muy importantes para mí. Gracias. Gracias, José. Es de ti por invitarme. No, pues, gracias a ustedes. Gracias.